En mis 20 años como árbitro me ha tocado a través del INAF impactar muchos cursos a futuros árbitros que ahora ya están en divisiones un poco más inferior a la mía, pero en divisiones que son bastante importantes primera vez, segunda edición ya, por lo tanto debe ser mi décimo curso el primer curso que dirijo a futuros relatores deportivos, a periodistas deportivos por lo tanto el curso tiene otra visión, otra mirada, pero focalizado fundamentalmente en la regla de juego que es mi fuerte Vamos a tratar de hacer una clase dinámica, una clase entretenida, una clase en que participatía en que todos puedan opinar y sacar las mejores conclusiones de, me imagino, toda la experiencia que tiene cada uno de los alumnos quiero aportar en que tengan el conocimiento, tengan el vocabulario y tengan el concepto técnico apropiado para que cuando comenten algo puedan decirlo con propiedad No, a los árbitros o futuros árbitros que le hagan la serie INAF las reglas de juego se pasan de una forma mucho más detallada, mucho más técnica la idea acá es dar un barniz a las reglas de juego, me imagino que todos son fanáticos de la pelota, expertos en fútbol y quiero darles una visión más técnica de porque suceden ciertas cosas en realidad A través de este medio yo los invito a que se motiven a participar en el curso ProGol que somos la primera academia de relato deportivo en Chile con especialistas en cada una de las áreas el área técnica, el área vocal, el área relato y el área que me compete a mí que es el área referil por lo tanto dejar las puertas abiertas para invitarlos a todos que se suman a este proyecto que es maravilloso, que es futbolero y que es altamente bueno que es lo que se suman a este año